Hola, soy Jimena y junto a mi nuevo Toyota Corolla 2009, tan especial que te va a enamorar, llegamos una vez más con la mejor cartelera de entretenimiento semanal para latinos. Hoy en Entertain News, tres bombones musicales derriten a las chicas de Nueva York. Llega Harold y Kumar con otra de las suyas y en New Orleans nos espera un carnaval. Esto y mucho más aquí en Entertain News. Atención chicas, que estamos de buenas. Estos bombones, geniecillos de la música, son un regalo especial para nosotras. Ay, Hanson, en verdad no sé con cuál me quiero quedar, pero por lo pronto voy a disfrutar a los tres junticos en el Northern Lights de Clifton Park, New York, el 22 de este mes. Y los habitantes de Washington y todos los que les encanta rapear van a disfrutar de lo lindo con las improvisaciones súper urbanas de Wotan Clan, que estará poniendo caliente al Teatro Love de la capital del país el próximo 25 a las 9 de la noche. Y la preciosa New Orleans está de fiesta con Oto Matli. Estos chicos que mezclan espectacularmente hip hop, rock, salsa, hasta cumbia. No se los pueden perder, ahí les va. El día 26 de abril en el Howly Wolf de esta ciudad. Y así como no me puedo resistir al baile, tampoco me resisto a mi nuevo amor, mi nuevo Toyota Corolla 2009. Él y yo los invitamos a los estrenos en cine para esta semana. I met with an adoption attorney who was very encouraging and I recently began the artificial insemination process. So with a little bit of luck, I could be pregnant right now. I said too much for a first date, didn't I? Baby Mama llega a las salas el viernes 25. Kate, Tina Fey, es una brillante mujer de negocios de 37 años que quiere tener un bebé, pero no puede. Y decide rentar el vientre de la joven Angie. Pero las cosas se complican cuando la desastrosa embarazada va a vivir con Kate. En esta divertida comedia no dejarás de reírte con la guerra que se desata entre las dos futuras mamás. Y nos vamos a seguir viendo si el mismo 25 de abril nos damos un brinquito a la sala del lado para ver Harold and Coomars. Escape from Guantánamo Bay. Donde Harold y Coomars, después de ser confundidos como terroristas en un avión, son trasladados a la presión de la bahía de Guantánamo en Cuba. Pero finalmente ellos logran escapar. Gentlemen, start your engines. It's gonna be a bumpy ride. Y a ponernos los collares multicolores porque nos vamos a la ciudad más carnavalesca. Si quieres buena música acompañada de buena comida, el New Orleans Jazz and Heritage Festival será tu mejor elección del 25 al 27 de abril en el New Orleans Fairground de esta ciudad. De la Gran Manzana a la Ciudad del Sol llega Forbidden Broadway, una divertida parodia de los musicales de Broadway con disfraces atroces, letras comiquísimas y mucho absurdo. Se presenta en el Art Center de Miami del 25 al 27 de abril. Y volamos sin escala al fantástico mundo de los videogames con NBA Ballers Chosen One. Te divertirás jugando básquetbol con las estrellas más famosas de esta modalidad. Vas a descubrir un nuevo modo de competir muy real en el que puedas desarrollar tus habilidades con la pelota. A partir del 21 de abril lo puedes encontrar en el formato Xbox 360 y PlayStation 3. Ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos la próxima semana aquí en Entertainment News. Y gracias al nuevo Toyota Corolla 2009, tan especial que te va a enamorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!